En otros asuntos, esta tarde en Zumpango, en el Estado de México, se registró la volcadura de una unidad de transporte público en la carretera Zumpango-Tecamac, a la altura de la colonia Paseo San Juan. El saldo preliminar, al menos dos personas muertas y diez lesionados. La vialidad se encuentra afectada, gravemente afectada, con dirección a Tecamac. Gracias por ver el video.